un cordial saludo a todos mis suscriptores y amigos de youtube este vídeo está relacionado a la plataforma face observemos una vez en nuestro dispositivo vamos a dirigir a nuestra plataforma de facebook dentro de la misma vamos a pulsar las tres rayas deslizamos hacia abajo y seleccionamos configuración y privacidad es aquí donde podemos apreciar la opción modo oscuro accedemos a la misma y como podemos notar tenemos tres opciones activado desactivado y usar configuración del sistema activamos el modo oscuro inmediato nuestro facebook coloca dicha opción tener un mayor ahorro de energía en la batería de nuestro dispositivo la opción desactivado tenemos la opción usar configuración del sistema que la misma está enlazada en la configuración del sistema operativo que usted le coloque en el modo oscuro en mi caso dirijo al modo oscuro del sistema operativo pulso modo oscuro y es aquí donde puedo predeterminar una hora inicial y una hora final para programar esas aplicaciones que permitan esa opción activar el modo oscuro de forma automáticamente usamos modo oscuro facebook y de esta manera fácil y sencilla te puede elegir una de esas tres opciones y activar y desactivar su modo oscuro en la plataforma de facebook en su dispositivo hasta aquí este vídeo recuerda suscribirte para que formes parte del canal darle like te ha gustado este vídeo activar la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones de los contenidos que tiene para ti tu canal educativo hasta el próximo con más a todos ustedes